¡Muy bien! Bienvenidos a Nuestros Héroes, el programa institucional del Ministerio de Defensa Nacional que cada ocho días llega hasta sus hogares con las historias de hombres y mujeres que trabajan por su seguridad. La minería ilegal se ha convertido en una prioridad para el Ministerio de Defensa, por eso creó una brigada especial para combatir este delito que afecta de manera directa las finanzas del Estado y el medio ambiente. La política de la lucha contra la minería ilegal en Colombia se ha convertido en una prioridad del Ministerio de Defensa Nacional. En los últimos años, las fuerzas militares y de policía han librado una lucha frontal y sin descanso a través de sus unidades desplegadas a lo largo y ancho del país, con el fin de disminuir este flagelo. El sector defensa enfrenta y combate este fenómeno mediante un gran esfuerzo liderado por las fuerzas militares y apoyado por la Policía Nacional, todos con la misma misión de proteger las zonas rurales, el medio ambiente y, además, judicializar a los responsables de esta actividad ilegal, con el apoyo de las autoridades competentes. La exploración y explotación de minerales ejercidas sin el cumplimiento de los requisitos de la ley se ha convertido en una de las principales fuentes de financiamiento de los grupos armados ilegales y las organizaciones criminales. Además, este fenómeno delictivo está afectando seriamente varios ecosistemas del país por el uso indiscriminado de químicos para extraer minerales. Por tal motivo, se activó en el año 2015 la Brigada contra la Minería Ilegal, que busca fortalecer la estrategia que lanzó el Gobierno Nacional y que lideran los ministerios de Defensa, Minas y Ambiente para combatir uno de los mayores delitos sociales y ambientales del país. La Brigada contra la Minería Ilegal del Ejército Nacional fue creada en el año 2015, en diciembre del 2015, cuando el señor presidente de la República ordena al Ministerio de Defensa y al Ejército Nacional crear una unidad especial para que combata este delito. Es una brigada que pertenece a la División de Asalto Aéreo del Ejército Nacional, donde tiene el apoyo completamente de todo el sistema aéreo para poder realizar este tipo de misiones. La brigada en sí es una brigada que interactúa con diferentes instituciones y agencias para poder tener la fortaleza del Estado para combatir este flagelo. Más de 500 uniformados integran la Brigada contra la Minería Ilegal del Ejército Nacional. En las manos de esta importante unidad está la coordinación de la estrategia integral no solo en materia ambiental y minera, sino también desde la perspectiva criminal y delictiva de los grupos ilícitos que se lucran de esta actividad. La Brigada contra la Minería Ilegal para combatir este delito ha desplegado sus tropas a lo largo y ancho del territorio nacional, usando estrategias como la interdicción, que es la forma como se ataca la extracción ilegal de oro y otros minerales. Hubo necesidad en la creación de la brigada de generar un protocolo de intervención, un protocolo donde se articulan las capacidades de diferentes entidades del Estado, parte del Ministerio de Defensa, con las tropas del Ejército Nacional, de la Armada Nacional, la Fuerza Aérea Colombiana, la Policía Nacional, organismos como el Cuerpo Técnico de Investigación, la Fiscalía General de la Nación y algunas agencias como la Agencia Nacional Minera, ministerios como el Ministerio de Minas, el Ministerio de Medio Ambiente. Estas capacidades nos dan a nosotros el poder de actuar de manera inmediata en diferentes escenarios en todo el territorio nacional. La Brigada contra la Minería Ilegal tiene como jurisdicción todo el país y hemos sectorizado por intermedio del Plan Victoria del Comando del Ejército unas zonas especiales donde tenemos un mayor incremento de este fenómeno. El impacto sobre los recursos hídricos es causa de la contaminación con mercurio y cianuro usados en la extracción del oro. Se estima que aproximadamente 200 toneladas de mercurio se vierten al año a los ríos de los departamentos de Chocó, Nariño y Antioquia, zonas que históricamente han sufrido los estragos del conflicto armado interno y la acción de las bandas criminales. La minería ilegal arrasa con los ecosistemas, es como un cáncer que hace metástasis, que literalmente se está comiendo la tierra y los ríos de al menos nueve departamentos de Colombia. Este delito se ha disparado en los últimos cinco años, de la mano de miles de dragas y retroexcavadoras que en cuestión de meses son capaces de convertir en un desierto de arenas muertas y lagunas de mercurio áreas más grandes que cualquiera de los centros urbanos de toda la región. Los habitantes de esta región van a tener problemas por el uso indiscriminado del mercurio. Están dañando nuestras vertientes, están dañando nuestros ríos, están dañando la economía. Si bien es cierto, se van por este ilícito, donde van a ganar, van a tener una economía ilegal, una economía ilegal donde ya la gente, pues no, los jóvenes que quieren participar de esta economía ilegal por un peso. Pero si bien es cierto, estamos dejando atrás la educación, estamos dejando atrás nuestros principios, nuestros valores. Hay zonas o hay áreas en el país donde son comunidades indígenas, donde están siendo afectadas también por esta parte. Están dañando nuestra historia. Y si bien es cierto, el medio ambiente también es un factor bastante importante, porque es de lo que vamos a vivir. Debemos tener en cuenta que también tenemos la Amazonía, que es el pulmón del mundo, y que también está siendo afectada por este fenómeno de criminalidad, como es la minería ilegal. Después de realizar estas operaciones, pues viene la acción social. La acción social que viene por un programa que estamos desarrollando en este momento, que se llama Fe en Colombia. Y ese Fe en Colombia es tratar de llegar a ese ciudadano que ha sido afectado de una u otra forma por los fenómenos de criminalidad, independientemente que sea la minería ilegal, son los aportes que van a ser importantes. Llegarle a esa comunidad con ayudas por intermedio del gobierno, del Estado, de las demás instituciones, para poder ser más efectivos y decirles que si hay un cambio, un cambio que lo merece todo el país, recuperando nuestras tierras. Las fuerzas militares y de policía deben neutralizar a las organizaciones criminales que se dedican a la explotación ilícita de yacimientos mineros, en más de 233 municipios de Antioquia, Chocó, Cauca, Bolívar, Nariño y otros departamentos. Con el 60%, el oro es el mineral que más participa de la actividad minera ilegal en el país. El coltán, con el 25% de participación. La explotación del coltán está prohibida por el gobierno nacional, aún de manera legal. El carbón, con el 10%, y el tuxteno, con el 5%. Vamos a unos mensajes institucionales y ya regresamos. La explotación del coltán está prohibida por el gobierno nacional, aún de manera legal. La maravillosa unidad trabaja con el objetivo de proteger los ecosistemas, asimismo, de atacar de manera directa la financiación de los grupos armados y las bandas criminales. El trabajo interagencial del ejército y demás instituciones ha permitido generar resultados en beneficio del medio ambiente y en contra de la delincuencia común, quienes son los que se benefician de estas actividades ilícitas. El entrenamiento de los hombres de la Brigada contra la Minería Ilegal se enfoca en patrullaje, combate cercano, operaciones aerotransportadas, captura de objetivos de alto valor y preservación de los recursos ambientales. Capacidades únicas con las que cuentan estos valerosos hombres que están dispuestos a llevar a sus cuerpos al límite para cumplir su misión asignada. La Brigada contra la Minería Ilegal es una fuerza selecta para operaciones especiales, destacada por sobrevolar la espesa selva colombiana en busca de yacimientos mineros ilícitos, que pertenecen a grupos al margen de la ley como son las bandas criminales. La forma como nosotros iniciamos las intervenciones parten de unos procesos de inteligencia y de unos informes de inteligencia o de informaciones regionales. Hemos llamado a esto como una inteligencia abierta, donde puede ser recibida por instituciones del Estado, unidades militares o de policía, incluso por algunos particulares que tienen a cargo algunos títulos mineros. Una vez recibimos nosotros el proceso de inteligencia o estas informaciones, se inicia una evaluación y se inicia un trabajo especial con los policías judiciales, pueden ser de la Policía Nacional o del Cuerpo Técnico de Investigación, donde comenzamos a organizar el paquete de inteligencia para determinar si lo que se está realizando en ese sector del país está dentro de la ilegalidad. Una vez se ha establecido este proceso, comenzamos a crear una noticia criminal por parte de la Fiscalía y donde se comienza ya a volver un paquete jurídico para poder entrar a actuar en cualquier parte del país. La capacitación en temas ambientales es una de las prioridades de la Brigada contra la Minería Ilegal, conocimientos que permiten realizar un trabajo más efectivo en la lucha que se está librando para mitigar los riesgos contra el medio ambiente. En Zona 1 tenemos tres objetivos. Esta maravillosa unidad es hoy la pesadilla de los mineros ilegales y las bandas criminales, hombres aguerridos y decididos que lucharán en cualquier parte del territorio nacional para acabar con el fenómeno de la minería ilegal y proteger los recursos naturales de los colombianos. En el momento en que se estableció la creación de la Brigada no había un referente igual que combata ese tipo de delitos. Sí, en el mundo hay algunas unidades que trabajan en relación a la preservación del medio ambiente, pero no había una unidad especializada que combata la minería ilegal como tal. Yo pienso que esta es una unidad especial, única en el mundo, donde es un referente para que este fenómeno en algunas otras partes del mundo se puedan tomar como ejemplo y podamos nosotros también exportar algunas experiencias. En lo que va corrido del año, la Brigada contra la Minería Ilegal ha llevado a cabo 11 operaciones contra la explotación ilícita minera, generando pérdidas millonarias a las bandas criminales. En junio se desarrolló la operación JADE. Fueron destruidas cinco retroexcavadoras, avaluadas en aproximadamente 4.000 millones de pesos. También fueron incautados dos fusiles AK-47 con cinco proveedores y otros cuatro para fusil M4. Asimismo, 780 cartuchos de diferentes calibres, seis equipos de campaña, uniformes de uso privativos de las fuerzas militares y 17 detonadores eléctricos. Vamos a una pausa y ya volvemos. Nuestro director Fernando Barrero Chávez entrevistó al viceministro para las políticas y asuntos internacionales, Aníbal Fernández, quien nos amplió el tema de la minería ilegal. Sí, y estamos ahora con el viceministro para las políticas y asuntos internacionales, el doctor Aníbal Fernández de Soto. Señor viceministro, bienvenido a nuestros héroes. Fernando, muchas gracias por tenerme aquí en el programa. Muchos frentes de acción. Empecemos hoy, por ejemplo, por el tema de la minería. Es una de las políticas que usted traza y ejecuta de la mano de las fuerzas militares y de la Policía Nacional. ¿Qué tan grave es la minería ilegal y la minería informal en Colombia? Bueno, Fernando, la extracción ilícita de yacimientos mineros es uno de los problemas más importantes que estamos afrontando hoy en día. Para que se haga una idea, usted y los televidentes, en Colombia la actividad ilegal en torno a la extracción de minerales está moviendo mucho más recursos que el narcotráfico, cerca de tres veces más recursos que el narcotráfico. Solamente el 20% de la producción de oro en Colombia se hace en un título minero con licencia ambiental. El resto está por fuera del control de las autoridades mineras, de las autoridades ambientales y hay distintas actividades que tenemos que de alguna manera controlar. Una cosa es la actividad de minería artesanal, de minería ancestral, que comunidades toda la vida han venido desarrollando y a esas organizaciones mineras hay que tenerles la mano, formalizarlas, que entren en guías ambientales, que tengan unos medios para hacer su trabajo de subsistencia de una manera correcta. En eso el Ministerio de Minas está haciendo un trabajo muy importante y muy efectivo. Pero por el otro lado están los grupos armados organizados que se lucran de la extracción ilícita de minerales, causando un daño ambiental tremendo y lucrándose para sus actividades ilegales que no solamente están orientadas a este flagelo, sino también a la extorsión, a la corrupción y a una combinación de actividades ilícitas. Por eso esta semana anterior hemos visto con mucha satisfacción como la Comisión Primera del Senado ha aprobado en primer debate un proyecto de ley que el Gobierno presentó conjuntamente a los Ministerios de Defensa, de Minas, de Justicia y de Ambiente para tener mejores herramientas en la lucha contra esta actividad ilegal que realmente nos preocupa, que se está convirtiendo en una principal fuente de financiación de los grupos ilegales, pero con un daño ambiental muy considerable y adicionalmente un daño en la salud pública porque estamos contaminando fuentes hídricas, el aire, el ambiente por cuenta de no ejercer los debidos controles en esta actividad. De modo que lo que buscamos es tener mejores herramientas penales, por ejemplo, un aumento de penas para que los delitos asociados a esta actividad no sean excarcelables, por ejemplo, una asociación de estas actividades como fuente de lavado de activos, como fuente de financiación al terrorismo, porque no queremos que el crimen organizado que nos queda, el crimen residual que hoy en día tenemos que enfrentar después de avanzar en otros frentes en materia de paz, pues se lucre y encuentre finanzas ilícitas que les dé combustible para su actividad ilegal. De modo que conjuntamente con las autoridades mineras, ambientales, con mejores herramientas que nos está entregando el Congreso y con la capacidad de la fuerza pública, pues estamos haciéndole frente a una problemática que es realmente compleja y que tiene una dimensión múltiple que tenemos que abordar de manera integral. Señor Viceministro, ¿hay minería ilegal en Coltán, en Oro, en Platino, en Tosteno? ¿Todo se combate por igual? No, todo tiene una manera de abordarse diferente. La que más se está preocupando en este momento es la minería que se hace de manera ilegal en oro. Hace unos años teníamos cerca de 200 municipios afectados por esta situación. Hoy en día ya hemos logrado reducir y tenemos 100 municipios que están siendo priorizados para estas tareas en donde la extracción ilícita de oro genera un problema. Pero hemos visto como, por ejemplo, en carbón, en material de arrastre, en Coltán, en otros minerales, se encuentran actividades que tenemos que controlar con mejores herramientas, como digo, por parte de las autoridades ambientales, por parte de las autoridades mineras y, por supuesto, por parte de la fuerza pública. Haciendo un mapeo por todo el país, señor Viceministro, ¿cuáles son los departamentos más afectados por este fenómeno? El Chocó, Antioquia, el sur de Bolívar, Nariño, Cauca, son regiones que realmente están siendo impactadas por este flagelo y que realmente no es sino sobrevolar, por ejemplo, las selvas del Chocó para encontrar realmente una devastación muy triste, lamentable por esta actividad sin control. Y aquí lo que estamos buscando no solamente es contrarrestar una actividad de la cual se financian grupos ilegales, sino también estamos buscando proteger activos estratégicos de la nación, como lo son los ecosistemas y particularmente en zonas tan ricas en biodiversidad como el Chocó. Hay sectores de opinión, señor Viceministro, que dicen que en lugar de destruir esa maquinaria, deberían, por ejemplo, decomisarla y entregársela a los ingenieros militares. ¿Cuál es su posición al respecto? Bueno, las normas que hemos venido adoptando, tanto en el Código de Policía, que ahí hemos desarrollado unas normas importantes para mejorar la acción de la Fuerza Pública, como la que está haciendo curso en el Congreso, mantienen vigente la figura del decomiso. Si la maquinaria se encuentra en una zona de fácil acceso y de fácil salida, la maquinaria puede ser destinada para distintos usos, uno de los cuales podría ser para los ingenieros militares. Los alcaldes del país han propuesto también crear unos bancos de maquinaria para obras municipales. Lo que pasa es que muchas veces nos encontramos, lamentablemente la mayoría de las veces, con que la maquinaria está en la mitad de la selva, llega por ejemplo por partes, la arman en la mitad de unas condiciones realmente bastante impresionantes, de modo que sacarla del lugar en donde se encuentra es mucho más costoso que la misma maquinaria. Y hemos visto también como la facultad de destrucción de la misma termina siendo muy impactante en términos de golpear la estructura criminal. Ahora, también en el proyecto de ley que hemos presentado al Congreso y que está haciendo trámite en la ahora pasa plenaria del Senado, hemos incluido unas disposiciones para tener mejor control, mejor trazabilidad de la maquinaria que ingresa al país, chips que van a estar obligados las distintas empresas importadoras a incorporar en esta maquinaria para poder hacer un mejor seguimiento de qué uso se le da a esa maquinaria. De modo que, como digo, esto es un problema multidimensional que hay que abordarlo de distintas formas. Cuando la maquinaria pueda ser aprovechada para otros usos, está esa facultad, pero cuando la salida de esa maquinaria sea más costosa que la maquinaria misma, procedemos a hacer una destrucción de la maquinaria para ser más efectivos en esta actividad. Finalmente, señor viceministro, sobre este tema, ¿cifras tienen balance de lo que se ha hecho hasta el momento en esta lucha frontal contra la minería ilegal y la minería informal? Sí, como le digo, hace unos cinco años teníamos casi 200 municipios afectados por la minería de oro. Hoy hemos visto que estamos concentrados en 100, es decir, ha reducido el impacto de la minería ilegal de oro de manera importante. Las actividades de cierre de minas, de destrucción de maquinaria, de capturas, se han incrementado en este año entre 40 y 50% con respecto al año anterior. Eso se debe en parte al robustecimiento de capacidades que hemos tenido en la fuerza pública. Hoy en día, por ejemplo, en la Policía Nacional tenemos una dirección para temas ambientales y de lucha contra la extracción ilícita de minerales y adicionalmente en el Ejército hay una brigada contra la minería ilegal que de manera conordinada hacen acciones operacionales contra este flagelo. Y el mejor ejemplo es, por ejemplo, lo que hicimos en Buriticá, en una intervención muy consolidada que nos permitió garantizar un control territorial con el Ejército. La Policía entró, ha hecho una tarea impecable para garantizar que la empresa que tiene títulos mineros en esa zona desarrolle esa actividad de manera ordenada, con los controles ambientales debidos y esto le signifique prosperidad, oportunidades de desarrollo, una alternativa económica a esta región, porque lo que le interesa al gobierno es que la minería bien hecha sea fuente de ingresos, de oportunidades de desarrollo y, por el otro lado, ser muy efectivos en la lucha contra las organizaciones criminales que están detrás de la extracción ilícita de minerales. Señor Viceministro, doctor Aníbal Fernández de Soto, muchas gracias por haber estado con Nuestros Héroes y esperamos tenerlo muy pronto otra vez para hablar de política internacional. Muchísimas gracias, Fernando. Y a ustedes también muchas gracias por su atención hasta nuestra siguiente emisión de Nuestros Héroes. Esto ha sido todo por hoy en Nuestros Héroes. Nos encontramos dentro de ocho días con un nuevo especial, pero los invito a que nos escriban a nuestro correo electrónico nuestrosheroestv.com o a que nos sigan en nuestro Twitter arroba mi indefensa Nuestros Héroes